En esta oportunidad estamos llevando adelante el segundo encuentro con estudiantes de lo que tendría a ser el penúltimo año, es decir, quinto en las escuelas de nivel medio y sexto en las escuelas técnicas. Y la propuesta es que vengan a la universidad. En una primera instancia estamos compartiendo información general sobre la particularidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la fortaleza de la universidad pública, las carreras y los servicios que ofrece y una breve presentación a cargo de las facultades. Esto lo estamos haciendo en el aula mayor como una primera instancia, una primera etapa. Y después, de acuerdo ya al interés de los chicos, la idea es que puedan trabajar en un aula con docentes o estudiantes avanzados de algunas de las carreras de la universidad, profundizando un poquito más sobre las fortalezas o los recursos que cuenta la facultad, cada facultad, para el dictado y la propuesta de las carreras, avanzar un poco en los perfiles profesionales y campos ocupacionales. Digamos, vendría a ser como que ellos puedan ir profundizando siempre en un nivel inicial de información acerca de las carreras que brinda nuestra universidad. Y vemos que es muy buena la presencia de chicos, han venido de distintas instituciones. Mira, por suerte han venido todas las escuelas que han sido convocadas. Nosotros vamos, como te decía hace un ratito, es el segundo encuentro. Nosotros vamos a ir organizando a lo largo del año en diferentes etapas con colegios invitados. Hoy nos están visitando la Escuela Pizuno de San Pacho, el Colegio Galileo Galilei, el IPEN 29 Felipe Galicia, el Castañari, es decir, son alrededor de 150, 180 chicos, como te decía hace un ratito, que están en esta etapa previa a empezar o que están empezando a pensar que van a hacer una vez que terminen la escuela secundaria. ¡Gracias!